Iniciamos hoy la Maratón de 21 Días con el Arcángel Miguel para que él empiece a entregarte todo ese potencial de tu energía. Para ello vamos a hacer dos cosas. Primero te invito a que puedas estar en ese lugar tranquilo para escuchar todo lo que es el mensaje de hoy por así decirlo, todo lo que el Arcángel Miguel hoy quiere entregarte y segundo vamos a limpiar nuestro espacio. Pero antes de hacer el segundo paso me voy a presentar, soy Betty Villalba, soy formadora de expertas lectoras en cartas angelicales y también soy fundadora de Mystical Academy. Me encanta decirte que soy terapeuta holística y que hace más de 33 años estoy en el mundo angelical y hoy quiero compartir contigo la energía y la fuerza de este gran guía que me acompañó desde casi 60 años. La verdad es que el Arcángel Miguel ha estado conmigo desde muy 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 chiquita y ya estoy a punto de cumplir 60 años entonces es muchísimo el tiempo que estoy con el Arcángel Miguel. Y si tú hoy estás, como se dice, embelezada, embellecida y estás viendo este video es porque el Arcángel Miguel está contigo. Así es que vamos sin más ni más a limpiar la energía de donde estás y esta energía. Vamos a utilizar lo que se llama un diapasón del Arcángel Miguel porque fíjate que tiene absolutamente todo lo que es el color que refleja el Arcángel Miguel. Y el Arcángel Miguel está con un azul royal, un azul muy intenso y a veces su rayo, su color también tiene como una mezcla de el azul con el morado. Ok, bueno, pues entonces vámonos y vamos a empezar a limpiar. Cierra tus ojitos, toma unas respiraciones suaves y vamos. Percibe, siente, cómo empieza todo tu cuerpo a estar en paz. Ahora le llamamos al Arcángel Miguel en una invocación total, agradeciendo su presencia. Amadísimo Arcángel Miguel, en el tiempo y espacio hoy recurro a ti para recibir tus mensajes y estar en conexión contigo de manera plena y total. Gracias, gracias, amadísimo Arcángel Miguel, por estar conmigo aquí y ahora. Gracias, gracias, gracias. Puedes tomar una respiración suave y abrir los ojitos para recibir este gran mensaje que el día de hoy, al arrancar esta maratón, él se presenta y nos dice Sigue adelante sin miedo, a ver, aquí lo voy a poner, sigue adelante sin miedo. El Arcángel Miguel hoy quiere entregarte un mensaje muy bonito. Si quieres, puedes cerrar los ojitos para escucharlo, o si no, simplemente escucha atentamente a su mensaje. Hoy quiero entregarte una señal, la señal que vas por el camino correcto. Es seguro seguir adelante con todos los planes que tú tienes. En este momento es importante que actúes, sin importar lo pequeño o inconsecuente, hacia el resultado que tú deseas. Actúa, 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 hacia ese gran resultado. Yo estaré presente en todo tu caminar. Muéstrame cuál es el siguiente paso, es la pregunta que yo quisiera que tú me hagas en este momento, y estaré en tu auxilio, brindándote protección y ayuda durante los cambios significativos. Quiero recordarte que te apoyaré durante todos los cambios en tu vida. Que ahora empezarás a abandonar una situación malsana. Que es un buen momento para iniciar todos tus proyectos. Y que me encantaría que inicies este hermoso paso, esta nueva versión de ti, con una mente y un corazón abierto. Estás en un momento correcto. Estás en un momento divino y estás en un momento en donde deseo que avances con liberación al miedo. Respira. Siente la presencia del Arcángel Miguel. Y ahora el Arcángel Miguel nos habla acerca del miedo. El miedo es una energía que te detiene, que te paraliza, que dentro de una emoción humana puede llegar a causar un gran caos. Su fuerza opuesta es la energía del amor. Por eso te invito a que me entregues todos tus miedos. Libérate de ellos. Si es necesario, haz un recuento de tus miedos. Coloca en el 1, en el 2, en el 3, en esos tres primeros lugares, los miedos más intensos que tú traes. En esta lista que me estarás entregando, puedes colocar hasta siete miedos diferentes para que de esa manera vayamos eliminando parcialmente, es decir, en un grupo de siete. ¿Cuántas listas de siete lo puedes hacer? En este momento voy a solicitar que empieces con la primera lista de siete y me la vayas entregando, porque de esa manera, ahora, aquí, en este instante, iniciaré a liberar y cortar cada uno de tus miedos. Toma una respiración profunda, inhala y exhala y pausa este video si es necesario para que puedas concentrarte en esos siete puntos que el arcángel Miguel te está solicitando ahora. Una vez que hayas completado esos siete pasos, perdón, esos siete puntos, es importante que imagines que ese papel, ese papiro en donde imaginariamente escribiste, le entregues de manera completa al arcángel Miguel y él lo llevará a el infinito. Hará lo que corresponda para liberar todos esos miedos. El arcángel Miguel continúa diciéndote, Ahora que ya me entregaste todos tus miedos, quiero imponer, sí, imponer en ti, la energía del amor. Imponer, en mis términos, significa colocar absolutamente todo lo que corresponde para que tu cuerpo, mente y espíritu puedan transformar y transmutar la energía del miedo y convertirla en la energía del amor. Es la fuerza universal que te hará la vida completamente diferente. Estaré en ti haciendo esta activación durante todo este día y el transcurrir de estos 21 días, puesto que la fuerza del amor debería de estar en ti todos los días de tu vida. No me gusta utilizar la palabra debería y entonces la cambiaré por sería bueno que le tengas a esta energía del amor las 24 horas de los 7 días de la semana. Soy el arcángel Miguel, te saludo y te entrego paz, bienestar y amor. Toma una respiración profunda y recibe este mensaje que es nada más el inicio de una gran aventura que tendremos con el arcángel Miguel. Hoy estoy feliz de poder entregarte absolutamente todo esto y quiero decirte que si tienes todas las ganas de ir más a profundidad en el conocimiento del mundo de los ángeles, en el conocimiento de cuál es tu ángel personal, ya que el arcángel Miguel está contigo a nivel global. Cuando tú le invocas al arcángel Miguel, él trae una legión de diferentes ángeles. Entre ellos está tu ángel guardián y tu ángel personal, que son dos energías completamente diferentes que están a tu servicio. Si tú quieres descubrir quién es tu ángel personal y trabajar a profundidad con él, te invito a que hagas clic en el enlace en la descripción para que ahora el arcángel Miguel me dio una oportunidad de trabajar en toda esta maratón con un 30% de descuento para el curso completo de tu ángel personal. Cuando buscas la respuesta, allí estará esa hermosa energía de tu ángel personal para guiarte y acompañarte de una manera completamente diferente a la que tú estás acostumbrada. Me encantaría invitarte a que te enseñes, a que tomes la decisión, a que puedas ir a profundidad y de esa manera conozcas absolutamente todo lo que el ángel personal te puede entregar. Me encanta que estés aquí y nos vemos el día de mañana. Namasté. Gracias, gracias, gracias.